Me voy a fijar si estoy en vivo y ya les arranco a contar, esperen que tengo que fijarme en Twitch A ver, a ver, a ver, sí Hoy les voy a contar qué trata la parte 1 de este capítulo de La Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trata y ustedes si les gusta lo ven en el canal de YouTube De hecho, porque yo no las puedo mostrar acá por copyright Comenzó la parte 1 Mariana se enamoró del crush de su mejor amiga, les cuento Mariana habla del empoderamiento de la mujer con Silvia Después Silvia se junta con Quique Y lo termina besando Así que bueno, Silvia después se va a juntar con Mariana Acabo de recalcar que Silvia y Mariana son mejores amigas Y Mariana se está metiendo con Quique Que le gustaría a Silvia, o sea, está presionando a la amiga Después Silvia llega a la casa y discute con su madre porque no tiene una buena relación También un tipo del taller quiere con Silvia, pero Silvia no lo pela Bueno, Silvia se junta con Mariana, todo lo más bien Y va todo perfecto Pero el problema es que después Mariana le dice a Silvia que Quique le escribió Silvia se saca de onda porque es como que dale, estás diciendo que Quique te escribió La parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento de qué trata esta parte y si le gusta lo único la imagen en el canal de YouTube de ella Porque yo no las puedo mostrar por copyright Comenzó la parte 2 Mariana discute con su novio y ya no regresa a casa, les cuento La madre Mariana le hace un vestido a Silvia, así que bueno Silvia después va a salir con Quique y lo besa, así que Quique se enoja con Silvia porque como que confunde las cosas Bueno, Quique le va a decir a Mariana y Mariana va a discutir con Silvia, así que bueno En la noche Silvia se prepara para una fiesta, así que bueno Y Mariana también, Mariana sale y Silvia le quita la vida a Mariana La familia la va a encontrar, un perro la olfatea, la encuentra y la terminan encontrando M Como la madre la encuentra, M le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y aparece una rosa Después la policía empieza a investigar, va a investigar a Silvia y a Quique Incluso van a hacer preguntas en donde ustedes van a ver ahí en el capítulo Que hay preguntas que Silvia se pone nerviosa Quieren saber en qué termina todo esto, veanse la parte 3, se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trata esta parte y ustedes si les gusta lo ven en el canal de YouTube de ellos Porque yo no las puedo mostrar acá por copyright, comenzó en la parte 3 Su amiga falleció y aprovecha para adueñarse de su vida, les cuento La policía investiga también al tipo del taller y él habla de la fiesta La madre Mariana habla de un emprendedor de Rosa que llevaría Mariana O sea, la madre Mariana dice que la hija llevaba a un emprendedor y que la persona que le quitó la vida debería detener eso Así que empieza más profunda la investigación Después Silvia va a la casa y va a volver a discutir con la madre por lo que la hecha de la casa Silvia se va a la casa de la madre Mariana Poco a poco empieza a robarle el cariño y empieza a querer quitarle todo Tanto como el cuarto, como quitarle la vida de ella Y después saca el emprendedor de Rosa que sería de Mariana Silvia tiene el emprendedor, sería ella la que le quitó la vida Bueno, poco a poco empieza tanto así a robarle la vida y a llamar a la madre Mariana La mamá y la madre Mariana la quiere como una hija sin saber que Silvia fue la que le quitó la vida a su propia hija Así que bueno, quieren saber si la va a descubrir o no Véanse la parte 4, se los cuento en el próximo video Vamos a la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos Porque yo no las puedo mostrar acá por copyright Comenzó en la parte 4 y final Silvia confiesa la atrocidad que hizo por la envidia a su amiga Les cuento, Silvia llama a la mamá No, Silvia llama mamá a la madre de Mariana Pero los hermanos no confían mucho en ella, o sea, los hermanos de Mariana Así que bueno, la policía va y sigue investigando Pero Silvia visita al tipo de taller y le termina quitando la vida ya que sabe mucho Así que bueno, la policía después visita a Silvia en la casa de Mariana Porque ella lo habría visitado Así que bueno, la policía la investiga y la madre Mariana defiende a Silvia A Mor, ya saben la palabra, sin saber que ella le quitó la vida a su hija Pero un día, bueno, Mariana está con Silvia y Silvia se va Y Mariana, perdón, Mariana, la madre Mariana Dije, me confundí ahí, la madre Mariana está con Silvia, ¿no? Entonces un día Silvia se va y la madre Mariana encuentra al emprendedor de Rosa Que lo tendría Silvia Y ahí se da cuenta que Silvia le quitó la vida a Mariana, la hija Llama a la policía y la policía viene y detienen a Silvia Silvia termina pagando con cárcel y la madre Mariana se sacó a Silvia de arriba Lo que quiso hacer Silvia es quitarle todo a Mariana Así como le quitó la vida, le quería sacar la vida, el cariño a la madre y todo Pero no lo logró porque la madre Mariana se dio cuenta y la terminó mandando a la cárcel Pero se hizo justicia, si lo quieren ver con imágenes entran al canal de Silvia Porque yo no puedo imaginar acá por copyright Ahora digamos Game Over, porque yo ya me voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!